Muy bien, el tutorial de hoy consistirá en cómo descargar e introducir un subtítulo en una película de habla extranjera que no lo tenga. Lo que debemos hacer es buscar en primera medida el nombre de la película que nosotros hemos descargado y que no tiene el subtítulo. Por ejemplo, a mí me hace falta el subtítulo de la película Don Darko del 2001. Lo que debemos hacer es buscarla en Google y poner subtítulos. Una vez que se haya descargado lo que debemos hacer, entramos en alguna de las conocidas como Subdivetis o solo subtítulos. Yo elijo la primera, casi siempre es la más acertada. Y bajamos el subtítulo. Una vez que tenemos el subtítulo, lo bajamos. Normalmente tiene una terminación SIP o RAT. Yo en este momento lo que tengo que hacer es descargarlo donde yo quiera. Y ya está, se descarga y listo. Yo para este tutorial ya tenía descargado el archivo correspondiente, que es este. RAT, que tiene un número y es terminación RAT. Lo que debemos hacer es extraer aquí. Extraemos el archivo, que en este caso vemos que es terminación SRT, pero también puede ser terminación SUB. Lo que tenga dentro no nos interesa, es un archivo de texto donde vemos que está el diálogo, o sea, el subtítulo. Lo que nosotros queremos hacer es que funcione en la película. Por lo tanto, lo que debemos hacer es copiar o cortar, es decir, debemos transportar este archivo a donde tengamos la película. De modo que yo lo pego a un lado de la película. Y con esto no es suficiente, sino que lo que debo hacer es copiar el mismo nombre que tenga la película al archivo SRT. De modo que ambos archivos tengan el mismo nombre, pero diferente de terminación. En este caso no es una película AVI, sino que está en otro formato, pero eso no difiere. De modo que lo que tengo que hacer es eliminar el nombre anterior, pegamos el nuevo nombre, y ahora ambos tienen el mismo nombre. O sea, exactamente el mismo nombre. Y eso sería todo. Ahora lo que debemos hacer es reproducirlo con el productor que usted prefiera. En este caso usaré Windows Media Player. Y debería de estar reproduciendo la película con el subtítulo ya pegado. Espero que les haya servido. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!